Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia a este foro tan importante sobre la política económica que vamos a aplicar en el próximo gobierno. Ya ustedes han escuchado los planteamientos, las propuestas. Creo que es evidente el que los secretarios propuestos, postulados, para formar parte del gabinete, tienen amplia experiencia en la materia. Son personas también preparadas, buenos profesionistas y gente honesta. Y esa es la característica de quienes han sido convocados para formar parte del equipo de gobierno, del gabinete. Siempre he pensado que se necesitan los liderazgos, pero que el motor del cambio es el pueblo, es la sociedad. Y que tenemos que lograr la transformación del país con la participación de todas y de todos. En este caso, de un buen equipo, de un buen gabinete. Acerca de las propuestas, en lo esencial, en lo que corresponde a la hacienda pública, lo que expuso aquí Rogelio Ramírez de la O, yo puedo sintetizar de que buscamos el crecimiento económico con equilibrios macroeconómicos. Esto es importante. Vamos a crecer sin aumentar el déficit, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos. Es una fórmula distinta lo que estamos proponiendo. Heterodoxa no es aplicar una receta, una recomendación de organismos financieros internacionales. Es una propuesta a la mexicana. A partir de nuestros problemas de la realidad nacional, de nuestras potencialidades, a partir de un proyecto de desarrollo propio, con una agenda nuestra, no a partir de una agenda que no corresponde a los problemas que tiene nuestro país. Fernando Turner habló de cómo vamos a crecer al 6%, cómo vamos a crear un millón doscientos mil empleos cada año, siete millones de empleos en el sexenio. Esto impulsando las actividades productivas. Me dicen, ¿cómo? Lo primero es con voluntad de que se le dé prioridad a la actividad productiva, que tengamos como objetivo producir, no seguir apostando solo a la especulación financiera, darle toda la atención a la economía real, a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, a lograr la soberanía alimentaria, apoyar la industrialización del país, no darnos por vencidos. Hace 20 años, un poco más, se decidió que podíamos comprar los alimentos en el extranjero. lo que consumimos en el extranjero, en un mundo globalizado. Ahora estamos llegando a la conclusión hasta los que propusieron esa política de que es importante producir los alimentos en el país, porque van a escasear los alimentos en el mundo, van a gozar más y nos convertimos en un país importador de alimentos y esto hay que cambiar. Ya no podemos seguir con esa misma política. Igual en lo que tiene que ver con la industrialización del país. Se abandonó por completo. Un secretario de industria y comercio hace más de 20 años cuando le preguntaron cuál era la política de fomento industrial contestó de que la mejor política de fomento industrial era la que no existía. Es decir, se apostó a abandonar la industria. Nosotros tenemos que cambiar esta política y necesitamos fomentar la industrialización del país. Para esto tenemos que apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, desde luego a toda la actividad empresarial, pero debemos poner el énfasis en apoyar a la pequeña y a la mediana empresa porque es la que más mano de obra genera en el país. Esto también significa un cambio. Ahora sólo se ve hacia la punta de la actividad empresarial y no se toma en cuenta lo intermedio y lo que está más abajo que cumple una función fundamental porque no sólo se produce riqueza en la pequeña y en la mediana empresa, sino también se distribuye esa riqueza por los empleos que se generan. es muy importante lo que mencionó Fernando sobre el carácter que va a tener el crecimiento económico. Va a tener una dimensión social. Vamos a hablar más de desarrollo económico y menos de crecimiento porque el crecimiento pues es el que aumente el dinero, que aumenten los bienes, que aumenten los bienes materiales, pero no significa necesariamente que se distribuyan bien. El desarrollo tiene que ver con el crecimiento y tiene que ver también con la distribución del ingreso, con la buena distribución de lo que se produce. Por eso me gustó mucho el que Fernando hable como parte de su propuesta de desarrollo económico de sacar de la pobreza extrema a 13 millones de mexicanos. eso tiene que ser un objetivo también del desarrollo económico. Necesitamos generar riqueza pero también distribuirla para tener una sociedad más justa, más humana, más igualitaria y también una sociedad más serena que que logremos de esta manera la tranquilidad y la paz pública. El caso de la Secretaría de Energía, Adolfo Helmon habla de la integración de todo el sector energético, de utilizarlo como palanca del desarrollo nacional, ya explicó muy bien el porqué no es conveniente la privatización del petróleo. no es un asunto ideológico, político, es de juicio práctico. Si se entrega la renta petrolera no habría presupuesto. Así de sencillo. Pemex, a pesar de que está mal administrada esa empresa, a pesar de la corrupción que hay en Pemex, aporta un billón de pesos al año a la Secretaría de Hacienda y eso no se obtendría si se privatiza el petróleo. Ahora sí que le pido a los que están por la privatización que me demuestren cómo tendríamos ese millón, ese billón de pesos. ¿cómo se taparía ese hoyo, ese hueco del presupuesto? Que me respondan a eso porque siempre es a nosotros a los que nos preguntan. Ahora me gustaría que ellos nos dijeran cómo se compensaría ese ingreso. En una de esas lo que también planteó Adolfo lo que están pensando es llenar ese bollo cobrando más impuestos a todos los mexicanos. Y eso no. eso no conviene. No han leído la constitución ahora los candidatos están proponiendo la privación del petróleo no han leído el 27 constitucional el petróleo no es del gobierno es de la nación y lo vamos a defender pero insisto ni a los empresarios estoy seguro y lo puedo argumentar a los empresarios mexicanos no les conviene la privatización del petróleo entre otras razones por lo que aquí mencionó Adolfo se convertiría en un monopolio y se alejaría la posibilidad de ofrecer energéticos baratos para la industrialización del país nosotros lo que proponemos es administrar bien el sector energético limpiar de corrupción Pemex limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad y ofrecer energéticos baratos a precios competitivos vamos a bajar el precio de las gasolinas del diésel del gas y de la energía eléctrica ese es un compromiso así vamos a ayudar a los empresarios así se va a apoyar a la industria así vamos a ser competitivos ahora no podemos competir en un mundo globalizado por los altos precios de los energéticos también vamos a apoyar a los empresarios porque lo que planteó aquí Adolfo se va a convertir en realidad las compras de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad se van a hacer a las empresas nacionales el ejemplo es Brasil 80% de las compras del sector energético en Brasil se hacen a empresas de ese país 20% de empresas extranjeras aquí es al revés 80% de las compras es a empresas extranjeras 20% a empresas nacionales esto lo vamos a cambiar es parte de la propuesta que tenemos para reactivar la economía el ingeniero Javier Jiménez Espriu habló de los proyectos importantes para reactivar la economía todos sabemos que para reactivar la economía pronto ayuda mucho la industria de la construcción el impulsar la industria de la construcción y la creación de infraestructura no nos podemos quedar nada más en eso no podemos caer en el error en algunos países que apostaron todo solo a la industria de la construcción a los negocios inmobiliarios nosotros vamos a buscar un desarrollo diversificado se va a apoyar la industria de la construcción porque al mismo tiempo vamos a estar desarrollando el sector energético y vamos a estar al mismo tiempo impulsando el campo y a la pequeña y a la mediana empresa pero en la circunstancia en que estamos es urgente impulsar la industria de la construcción para echar a andar rápido la economía y generar empleos la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador se reactiva la economía se hacen las obras se hace la infraestructura que se necesita y al mismo tiempo se generan muchos empleos por eso estos proyectos de el tren rápido el tren bala del centro al norte van a ser prioritarios vamos a reconstruir la historia en muchos casos tenemos que reconvertir las actividades en muchos casos tenemos que partir de cero porque se han esmerado en destruir al país acabaron con los ferrocarriles con 150 años de historia de los ferrocarriles nacionales en un abril cerrar de ojos acabaron con todo lo mismo hicieron con la industria petroquímica la convirtieron en chatarra el campo donde quiera que ve uno es abandono es ruina va a costar bastante levantar de nuevo al país pero tenemos que hacerlo porque esa es la única posibilidad que tenemos de desarrollarnos y de vivir con justicia con tranquilidad con paz social vamos también a impulsar este proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec para utilizar toda la ventaja comparativa que significa el poder comunicar a países de Asia con la costa este de Estados Unidos aprovechar este corredor esta parte del territorio que es la más angosta para comunicar al Pacífico con el Atlántico vamos a construir el aeropuerto en Tizayuca vamos a construir más de 300 caminos para comunicar a municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales hay más de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales y estos caminos los vamos a construir con uso intensivo de mano de obra se van a hacer caminos de concreto para utilizar la mano de obra para que haya empleos que bien que ingeniero habló del derecho universal a la banda ancha en internet garantizar este derecho y abrir la televisión no a los monopolios de la comunicación no vamos a expropiar Televisa no vamos a expropiar ninguna empresa vamos a que haya competencia no a los monopolios libre competencia porque esto es lo que va a ayudar a que haya crecimiento económico y que los consumidores puedan ahorrar una parte considerable de sus ingresos actualmente se tienen que pagar precios exagerados por las prácticas monopólicas también quiero dejar muy claro no le vamos a quitar a los ricos para darle a los pobres no hace falta todo es cuestión de manejar el presupuesto con honradez y distribuirlo con justicia en cuanto al planteamiento de José Agustín estoy totalmente de acuerdo la Secretaría del Trabajo se va a garantizar el respeto a la ley se va a actuar con rectitud sin tomar partido por ninguno de los factores de la producción sino con justicia el Secretario del Trabajo va a ser un auténtico un verdadero juez para buscar en todos los conflictos la conciliación vamos a mejorar el salario de los trabajadores no lo vamos a hacer por decreto porque no se puede de esa manera va a ser con productividad va a ser con el crecimiento que vamos a lograr de la economía pero hay algo que sí quiero decir es un compromiso nunca jamás los aumentos al salario mínimo van a estar por abajo de la inflación como ha venido sucediendo y termino con una conclusión estaba yo pensando ahora todos los actos de corrupción los más extravagantes los más dañinos todos los grandes negocios que se hacen al amparo del poder público llevan siempre el visto bueno del presidente tengan la seguridad que yo no voy a actuar de esa manera muchas gracias 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 Gracias.